¿Por qué este gobierno está trabajando en una aplicación, esa aplicación Cuidar, que te puede seguir por todos lados? ¿Y sabes por qué es grave? Porque en este gobierno, ¿sí? Hay gente que en los 70 eras terrorista. Y con esa aplicación puedes saber dónde estás, dónde no estás, a dónde vas, y con eso te pueden robar, te pueden secuestrar, digamos, te pueden extorsionar. Por lo tanto, es de suma gravedad lo que está haciendo este gobierno. En especial, porque dentro de este gobierno hay terroristas. Y no solo eso, si se escapó el dato que tenía que ir de la AFIP a ANSES, que está protegido, y se filtró, y hace 10 días él lo sabía. ¿Vos te crees que no van a usar esa información para hacerle mucho daño a la gente? Espero que no.